Hace unos días y yo sé que nos están mirando. La pregunta es acerca de María. En Corintios 7.3 al 5 nos dice que el marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la esposa. No se nieguen ese derecho de uno al otro a no ser que los decidan juntos y por cierto tiempo. Me hizo esa pregunta que por qué María siendo casada si Dios hizo a Daria y a Eva y le dijo creense, mis franceses con Dios después de tener a Jesús no hay anterior intimidad. Pues miren qué curioso, qué curioso que ninguna parte de la Biblia dice que María era casada con José. Dice que estaba en desposorio. Mateo capítulo 1 versículo 18 Dice que estaba en desposorio. Pero no dice que estaba casada. Ahora, sabemos que José es el padre de Jesús pero padre adoptivo y sabemos que María es la esposa de José. José es el esposo de María pero esposo adoptivo. Ni Jesús es hijo de José ni María es esposa de José. José, ante los hombres el niño tiene que tener un papá. Entonces aparece José como el papá. Así la mujer tiene que aparecer como un esposo. José aparece como esposa. Pero ciertamente si leemos Mateo capítulo 1 versículo 18 vamos a ver los lectores dicen estando en desposorio no casados en desposorio y José nunca ante los ojos de Dios llega a ser el esposo real de María sino ¿por qué no? La explicación ¿por qué no? A ver los lectores yo leo los lectores alguien que me lea sí la Biblia lea ya muchachito allá sí vamos a ver ¿por qué? para poder responderle a esa persona este fue el principio de Jesucristo María su madre estaba comprometida con José se llama desposorio comprometida en matrimonio pero no estaba casada ¿y qué pasó estando así? pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo sí José pensó despedirla pero como era un hombre bueno quiso actuar discretamente para no difamarla sí mientras lo estaba pensando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo José descendiente de David no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa si bien está esperando por obra del Espíritu Santo tú eres tú eres el que el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz quien le ponía el nombre al hijo el papá cuando le dice le pondrá el nombre al hijo está diciendo que él va a ser papá pero no papá verdadero sino ador hijo y cuando dice que el niño no es hijo de él entonces le está mostrando que José no es el esposo se lo pongo con ejemplo necesito dos dos parejas a ver un hombre y una mujer un hombre y una mujer que pasa para acá para la tarita venga un hombre y una mujer y un hombre y una mujer tú vas para acá rapidito tú vas para acá usted puede seguir y ajá y usted se queda ahí porque usted lo va a necesitar ¿sí? venga para acá pasa para acá pasa para acá miren aquí tenemos a una pareja y aquí tenemos la otra ajá ustedes ustedes esta pareja es casada y esta pareja no es casada están del esposo vamos a trasladarnos al antiguo al al tiempo de Jesús al tiempo de Jesús en el tiempo de Jesús no existía noviazgo mucho menos amigos con derechos existía el desposorio o sea desde niña el papá y la mamá comprometía a la niña casarse con alguien que tuviese plata o cualquier cosa vendía a su hijo y le decía esa va a ser su esposa ese era el caso de María desde niña ya tenían previsto que ella iba a ser la esposa de él estaba él en su casa y ella en la suya pero resultó que ella salió embarazada ¿por qué nosotros decimos que José no puede disponer del cuerpo de ella si el esposo dispone del cuerpo de la mujer ¿por qué? porque en ese tiempo existía la pareja casada y la pareja en desposorio en la pareja casada ponemos el ejemplo venga venga muchacho para acá en la pareja casada si ella le diera infiel a él con este muchacho había que matar la piedra porque le fue infiel a él para que no la mataran la piedra él tenía que aceptar el niño y criarle el niño a este sin vergüenza segundo para que no la mataran a ella si él no quería criarle el niño él podía irse en secreto y no la mataban a ella solamente decían mira la preñó y se fue pero no iba a quedar en evidencia que había sido infiel pero si quedaba en evidencia que era infiel la mataban no había opción eso era el matrimonio siempre ahora cuando no era matrimonio eran de esposorio como José y María no estaban casados si que pasa ella está en su casa él está en su casa también de esposorio y viene él y está con ella y ella queda embarazada que decía la ley tenía que matar porque ya era su futura esposa y le fue infiel para que no la matara él tenía que hacerse cargo del niño José no quiso hacerse cargo del niño para que no la mataran podía irse en secreto se acuerdan que eso fue lo que dijo José me voy en secreto no la mataban a ella pero había una tercera opción como no eran casados el papá del niño venía a reclamar al hijo y decía ese hijo no es de él pero ese hijo es mío él no reclama a la mujer él reclama al hijo porque recuerde que la mujer no valía él reclama al hijo el hijo sí valía él reclama ese es mi hijo yo soy el papá entonces la ley le permitía que el papá reclamara al hijo él lo único que tenía que decir llévese a esa mujer porque la mujer era como un animal llévese a esa mujer pero me paga tanto él lo llamaba la dote me paga tanto él daba su dote agarraba a su mujer y él se iba tranquilo escuchen él se iba tranquilo como el niño es de él entonces automáticamente él pasa a ser el esposo de ella o sea el papá del niño que está ahí y ya él es arena del otro postral porque él no es el papá del niño por tanto no es el esposo de ella el esposo de la mujer era el papá del niño cuando estaba casado y si otro le metía al niño entonces la mataban porque era hijo no del esposo y no podía pasar a ser esposo porque ella tenía su esposo en el caso de José María no tenía esposo hasta ahora estaba prometida entonces ¿qué es lo que hace? si el papá del niño lo reclama no matan a la mujer solamente que el papá queda como papá del niño y al mismo tiempo él queda como el esposo de la mujer y él que iba a ser su esposo ya no puede hacer nada y si él se mete con ella comete a Euterio porque ya ella es la esposa de él porque tiene un niño por eso la gente dice que José se fue a ir en secreto pero vino un representante del papá del niño un ángel y le dice no, no no te vayas agarre ese niño agarre esa mujer y le dice que ante los hombres va a ser su esposa a María su esposa y dice que el niño va a ser su hijo tú le pondrás por nombre de modo que José sabe muy bien porque se lo dijo el ángel ¿qué le dijo el ángel? que el niño era de quién de Dios o sea está hablando con el que iba a ser el esposo él iba a ser el esposo el ángel representa al papá del niño representa a Dios viene a reclamar al niño ese es mi hijo o sea que la mujer pasa a ser la esposa del papá del niño ¿y quién es el papá del niño? Dios o sea que María pasa a ser la esposa de Dios ¿por qué José no puede tener relaciones con ella? porque ella ya no es su esposa para la muestra un botón del hijo de él pero como Dios no tiene cuerpo tiene que haber alguien que lo represente en el pueblo judío porque una mujer sola es maldita entonces tiene que haber un José que la represente y que represente al niño por eso entonces en la Biblia vamos a encontrar a José como el esposo de María y a José como el papá de Jesús por ejemplo Juan capítulo 6 versículo vamos a leerlo desde el 42 a ver si es el 42 Juan 6 42 donde dice la Biblia que Jesucristo es el hijo de José o José es el papá de Jesucristo para el pueblo judío y decía no es ese Jesús el hijo de José ahí está para el pueblo quien era el papá de Jesús José ahora pregunto ustedes creen eso José es el papá de Jesús no es el papá pero la Biblia dice la Biblia dice y es palabra de Dios y dice que José es el papá pero ante los hombres que María es la esposa de José pero ustedes no lo creemos porque ustedes sabemos que el papá de mí no es Dios el esposo de María es Dios entonces el cuerpo de María no le pertenece a José le pertenece a por eso Galatas 4 4 Galatas 4 4 le pertenece a Dios el cuerpo de María Dios la escogió como la madre de su hijo Galatas 4 4 entonces ya no es la esposa de José ante Dios ni ante nosotros los cristianos ante los hombres si es la esposa y los hombres por eso le decimos la esposa o también el padre nosotros le ponemos algo padre deputativo de Jesús pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer ahí está Dios envió a su hijo o sea nacido de mujer tomó a una mujer por es claro cuando le da un hijo ya la toma por esposa Dios envió a su hijo nacido de mujer esa mujer pasa a ser la esposa de Dios por eso nosotros decimos José no pudo tocar a María porque esa no era su esposa él la tenía que cuidar ese no era su hijo él tenía que cuidarlo cuidó de la esposa de Dios y cuidó del hijo de Dios siga al padre del whistoro en las redes sociales en youtube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios visite la página web del padre del whistoro y recuerden hermanos si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados santiago 5 19 a 20